Asegura el regidor de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Otompe Blanco, que luego de la rehabilitación del balneario de la comunidad de Xuljá, lo incluirán como centro ecoturístico para que cuente con mayor promoción turística y los turistas visiten la zona sur más seguido. Después de que esté hecha la remodelación, y esperemos que esto sea para el próximo diciembre de este fin de año, podamos incluirlo como parte de la promoción que se tiene para los diferentes puntos que estamos manejando de atracciones turísticas, para que pueda venir la gente a visitarnos. Yo creo que es un lugar muy bonito, muy agradable y que vale la pena incluirlo, porque además está muy cercano a la ciudad de Chetumal. El entrevistado señaló que será hasta finales de diciembre del presente año, cuando concluya la rehabilitación del balneario ejidal de Xuljá. Dijo que no solo este centro ecoturístico necesita promoción turística, sino también quedan pendientes más balnearios y zonas turísticas, que también serán incluidos para este presupuesto. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.